Descubrir la naturaleza, de eso se trata el proyecto TerraProject. Hoy vamos a ver cómo un grupo de jóvenes sufren un contraste repentino entre la vida urbana llena de cemento y el descubrir la belleza del océano. Una belleza superficial, pero que a la vez esconde una fragilidad en sus profundidades. Descubrir cómo trocitos de plástico aparentemente inocentes son capaces de convertirse en microplásticos a través de la degradación que dura más de 125 años. Y cómo esos microplásticos pasan a formar parte de la alimentación de los peces y las aves marinas. Solo a través del conocimiento somos capaces de entender nuestro ecosistema y formar parte de la naturaleza. Y solo así seremos capaces de generar ese cambio que queremos ver todos para un mundo mejor en el que todos estemos seguros y disfrutando de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!